Esto es Dos Minutos de Noticias. Así que, a men de lo que venimos creciendo en todo lo que significa en materia turística, en prestaciones de servicio, y ofrecerle también a la provincia, bueno, nuestro centro de informe que es el único que existe sobre ruta. ¿Cuál es el aporte de la provincia, digo, a nivel turismo que podría aportar en este caso? Bueno, hay una decisión muy fuerte en capacitar todo lo que significa personal, en prepararnos para lo que se viene también para la provincia de Corrientes, en este gran corredor turístico que tenemos de Corrientes, componiendo con la ciudad capital, con Paso de la Patria, con Itatí, con Santa Ana, San Cosme, y todos los pueblos de San Luis del Palmar, empedrados, riachuelos. Bueno, trabajar en conjunto en todo lo que significa el armado, de folletería, todo lo que tengamos para ofrecer al turismo, bueno, potenciar desde la subsecretaría de la provincia es muy importante. Esto fue Dos Minutos de Noticias.